Una vez finalizadas las competencias atléticas en Río, los participantes regresaron a sus países de origen. En el caso de los pugilistas Carlos Quipo y Julio Castillo, la Federación Deportiva de Nápoles organizó un recibimiento este lunes 22 de agosto como homenaje a sus participaciones en las Olimpiadas. La esposa de Carlos fue a recibirlo en el aeropuerto de Quito. Al ver a su campeón como ella lo llama, no dudó en recibirlo con el más caluroso de los abrazos. Carlos Quipo llegó hasta cuartos de final y aunque se jugó todo en la pelea contra el estadounidense, asegura que la medalla se le fue de las manos. La pelea contra el estadounidense, estuvimos ahí, estuvimos ahí, se nos escaparon ahora y conducimos, y tuvimos el primer salto ya puesto a la medalla. Pero bueno, eso era muchísimo, nosotros como la política nos hablamos muchísimo, ya que estamos preparándonos casi muchísimo tiempo, jornada, para la reunión y amignos, para la época. Pero bueno, con esas son experiencias que fueron a escapar el guano y a escuchar con él, así bien con la preparación, y bueno, ahora es así. Julio Castillo, por otra parte, reforzará sus entrenamientos para alcanzar títulos importantes en las competencias que se vienen. Además, motiva a los jóvenes a realizar prácticas deportivas. ¡No me encantan de buena participación! No, no exactamente se me encantan de ver el periodo que yo había quedado ya como yo para mi papá. No, no preparando, lo que yo estaba, estaba en la playa. He o de la competencia familiar, ya lo que es o la competencia familiar. Yo te ayude, ya creo que el periodo que yo tenía el periodo que ahora ya pararon más cosas. Se han hecho preparados, se han hecho preparados y se han hecho preparados. Ambos boxeadores disfrutarán de su merecido descanso en compañía de sus familiares para después continuar con sus constantes entrenamientos para seguir brindando alegrías a nuestro país. Ellos recibieron reconocimientos de las autoridades y aplausos de todos los asistentes como un homenaje a su fructífera trayectoria deportiva.